Muy buenas, bienvenidos a la pizarra indebida, vamos con la previa del partido que jugaremos mañana, 12 de la mañana contra la agrupación deportiva Alcorcón en una semana que bueno, venimos de jugar el sábado contra el Badajoz, vamos a ir con el Alcorcón, el fin de semana jugaremos contra la balona y bueno, pues hay que intentar darle un poquito de ritmo e ir llegando a todos los equipos que nos vamos a encontrar para que tengáis la previa preparada lo comentaremos después, esta noche en el directo, que agruparemos esa post-partida contra el Badajoz y esa previa del partido de mañana contra el Alcorcón vamos a hacerlo así para intentar llevar el máximo contenido, pero bueno, vamos a dejar por aquí la previa primero vamos a hablar de que nos vamos a encontrar y de contra quien vamos a jugar Un Alcorcón que llega después de empatar el último fin de semana contra el Fuenlabrada, pero venía de varias victorias seguidas ganó al Rayo Majadahonda, Algeciras, Talavera, Badajoz, Ceuta, Cultural y nos tenemos que ir hasta el 8 de octubre en el partido que juegan en el nuevo Mata Piñonera contra el Sanse para ver una derrota, 1-0 ya digo que vienen en buena racha, pero bueno, viendo los partidos tampoco después del partido del otro día contra el Fuenlabrada, incluso del partido contra el Rayo Majadahonda bueno, creo que hay cosas que podemos comentar, tampoco es que venga un equipo al que no se le pueda ganar entonces bueno, vamos a empezar, vamos a comenzar con la portería bueno, como siempre os digo, el dibujo creo que es un 1-4-2-3-1, juegan prácticamente siempre así he visto un par de veces que juegan con dos delanteros, incluso ha habido un día que jugaban, bueno, que parecía que jugaban con tres en el centro de la defensa pero bueno, yo creo que es un momento puntual en un partido en el que se ponen por delante lo normal es verles 4-2-3-1 digo siempre, digo siempre que es difícil al acertar con los 11 entonces, muchas veces, bueno, dependiendo del equipo os digo, pues a lo mejor que han cambiado de entrenador que tienen bajas, que no sabemos por dónde van a salir bueno, pues en esta ocasión, una semana de tres partidos en equipos que no están preparados y acostumbrados a jugar tres partidos en una semana que no son equipos que tengan copa que no son equipos en primera división que tengan competiciones europeas pues es más difícil ver cómo van a reaccionar no todos los equipos se comportan igual hay equipos que lo dan todo y prefieren no rotar y esperar a vacaciones o a semanas libres o a momentos de la temporada en la que la rotación es casi obligatoria porque te faltan los jugadores que hacer esa rotación esta semana y no poner el mismo 11 en los tres partidos normalmente solemos ver sorpresas normalmente solemos ver cambios pero bueno, yo voy a ir por la continuidad dándoos como siempre las alternativas de quién puede entrar en cada posición pero voy a pensar o por lo menos a contaros cuál es el 11 más habitual del Alcorcón en estas últimas semanas vamos a empezar por la portería vamos a pintar a Jesús Ruiz un jugador que tiene 25 años que llega en el 2020 al Alcorcón desde el Tarazona y que últimamente en los últimos partidos viene jugando él siempre yo pensaba que venía jugando toda la temporada pero veo que no que ha jugado algún partido Andrés Prieto un jugador que ha llegado de este verano de Georgia del Dinamo Tbilisi y 29 años no sé si fue él el que empezó la temporada pero bueno, ya os digo los últimos por ejemplo 5 partidos que son los que tengo más analizados y apuntados y he visto cambios y he visto las imágenes y demás Jesús Ruiz es el que juega Chur Ruiz lo llaman a veces bueno este va a ser el portero que juegue línea de 4 casi 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 fija últimamente hay algunas veces alguna variante en ese lateral izquierdo pero casi 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 fija con Yago López en el lateral derecho de hecho Leago López le he leído hoy en redes sociales que le han le han votado como jugador del mes en Alcorcón o sea que está a un buen nivel un Yago López que tiene 23 años y que ha llegado el mirandés este verano vamos a los centrales Javi Castro es un jugador que sube del Alcorcón B pasa por el final del Celta de hecho nosotros lo conocemos de haber jugado contra él en el final del Celta estaba cedido pero bueno es un jugador de la casa que ha estado en categorías inferiores y que viene jugando casi todos los partidos por lo menos como os digo los 5 últimos son de los que más en los que más hincapié voy a hacer así que proponemos a ese Javi Castro ahí 22 años ya os digo lleva en el club desde 2020 yo no sé si en el 2020 subió al primer equipo desde el filial y ya os digo el año pasado por ejemplo estaba en el Celta B le acompaña Jan Silvain Babin un jugador que bueno pues todos los que sigamos un poco el fútbol de España de este país de primera segunda división y demás nos tiene que sonar un jugador que ha estado en primera división muchos años en segunda llega del Sporting de Gijón 36 años y bueno pues un jugador de muchísima experiencia pero de 36 años luego lo hablaremos porque esto es un tema que para según qué contextos de partido puede ser favorable para nosotros pero en la mayor parte de los contextos de partido pongo por encima la experiencia probablemente del estado físico pero pero sí que es verdad que le he visto en algún partido un poco que en transiciones en partidos de ida y vuelta y demás pues puede sufrir en ataques posicionales en defensa del área en colocación en salida bueno es un jugador de de categoría y de muchísima experiencia como os decía el lateral izquierdo es donde más dudas tengo porque no ha sido un puesto bueno sí que ha sido un puesto bastante fijo pero sí que he visto por ejemplo en el último partido contra el Fonabrada juega Pablo García probablemente porque Morillas pues ya no sé si tenía tarjetas a ver lo voy a mirar aquí si está con con cartulinas pero a ver no no es de los que ha cumplido ciclo de hecho solo tiene una amarilla así que no sé si a lo mejor sería por alguna molestia de hecho no a lo mejor sería decisión técnica porque entra en la segunda parte en el minuto 61 vale pues es que tengo a David Morillas titular contra Badajoz contra Talavera contra Algeciras y contra David Mojadaonda y contra el Fuenlabrada juega Pablo García pero David Morillas como os digo entra en el 61 entonces bueno solo por probabilidad pongo a David Morillas si la cosa depende de descanso o demás pues vamos a ver pero ponemos a David Morillas ahí un lateral izquierdo de 36 años que llega este verano en el Ibiza bueno ya estáis viendo un poco el perfil de los jugadores combinan a 3, 4, 5 veteranos con con muchos tiros pegados con mucha experiencia ¿no? en incluso en categorías superiores algunos muchos varios en categorías superiores con con gente joven con ganas que está empezando y y que y que apuntan ¿no? que tienen que tienen buena pinta bueno pues en este caso David Morillas 36 años y Pablo García que es el otro lateral izquierdo que por ejemplo alguna vez hemos visto por delante es el que marca el primer gol al al Talavera en esa pérdida de balón de Morante me parece que no quiero decir mal el apellido pero juraría que es Morante el central del Talavera en esa contra que encuentra muy bien a a Pablo García al espacio y marca el primer gol de ese 2-0 de ese 0-2 perdón bueno pues como os digo un jugador que también llega del Sporting de Gijón 22 años y que ha llegado este verano de todos los defensas que tengo apuntados solo me queda comentaros Oscar Rivas también 22 años también de la casa llega sube al primer equipo el año pasado en enero creo que tengo apuntado y bueno pues es la opción en estos centrales si no están ni Castro ni Vaben y luego bueno pues cualquier canterano hay varios he visto por ahí varios nombres de canteranos que han estado en convocatorias y demás bueno tampoco voy a a perder mucho tiempo para no alargarlo pero bueno así los importantes los que son de primer equipo son estos que os comento luego aquí tengo solo os he hablado de Iago López es el único lateral derecho que tengo apuntado pero con un asterisco por así decirlo porque Víctor García que ahí lo tenéis pintado en el extremo derecho que es donde está jugando y que realmente su posición yo creo que si no está Iago López iría a ese lateral derecho en el Depor lo hemos visto jugar ahí incluso en el Real Valladolid ha jugado alguna vez en esa posición bueno en el Depor la temporada que está que no me quiero equivocar pero juraría que es la temporada pasada me parece juega ahí a mí me parece un jugador muy importante ahora pasaremos a hablar de los medios de los extremos vamos y y hablaré de él pero vamos a mí me parece que es un jugador muy importante en banda y que muchas veces si ha retrasado su posición a ese lateral si le han retrasado otros entrenadores su posición en el lateral es porque tiene muchísima llegada tiene muy buen desborde y a lo mejor de extremo acortas el campo muchas veces recibe más al pie recibe más en posicional recibe más en en una posición para asociarse o para deblar para el uno contra uno y a mí me parece bastante mejor entrando al espacio cuando le encuentras al espacio para poner un balón al área que teniendo que dársela al pie con un rival en frente y teniendo que que zafarse en uno contra uno me parece más asociativo que encarador y desde luego me parece bastante rápido en balones al espacio pero bueno en estos momentos Lago López está muy bien Víctor García no juega el último partido contra o sea no está convocado contra el rebajado por tarjetas y en el último partido entra desde la segunda parte con resultado en contra 1-0 ganando el Fuenlabrada 0-1 perdón ganando el Fuenlabrada y para mí cambia el partido para mí me parece el jugador más importante en la segunda parte es el que más desequilibra es el que más vamos el que más desequilibra el que más balón pide el que el que cambia cosas el que hace que el que el peso del partido se empiece a inclinar hacia la portería del Fuenlabrada y de hecho es el que pone el centro que luego peina Dalmau para el gol de os lo voy a decir de 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 Berto González es el que marca el gol del empate contra el Fuenlabrada bueno vamos a pasar por los mediocentros primero Víctor García os dije que os iba a comentar después ya casi lo tenéis presentado y me ha faltado deciros el DNI vamos con los mediocentros una pareja muy habitual que está jugando prácticamente todo Juanma Bravo Pedro Mosquera voy a empezar por Pedro Mosquera iba a empezar por Juanma Bravo pero voy a empezar por Pedro Mosquera Pedro Mosquera ya os lo comenté en una pizarra en un partido que analicé probablemente en el de Talavera que lo analicé contra contra Alcorcón el partido contra Alcorcón para mí Pedro Mosquera es un jugador que tengo muchísimo cariño es un jugador que he disfrutado en el Deportivo de la Coluña estando en Primera División un mediocentro de los que me gusta a mí probablemente no ya en su mejor estado probablemente el Pedro Mosquera que podamos ver este martes en el Reina Sofía no es el mejor Pedro Mosquera evidentemente por el paso de los años tampoco es que sea excesivamente mayor Pedro Mosquera es un jugador de 34 años pero es un jugador que siempre ha tenido esa manera de jugar en la que parece que a mí es ese tipo de jugadores que me encanta porque parece que cuando todo va muy rápido alrededor él parece que va a cámara lenta pero siempre que pasa el balón por él acelera la jugada un jugador que parece que no corre que no sprinta que no que va medio andando medio trote cochinero que se suele decir pero que luego está en todos los lados que luego siempre es fundamental en salida de balón y que cuando pasa el balón por él mejora la jugada para mí es un medio que que me gusta mucho que organiza es un jugador que baja entre centrales en esta nueva etapa en el Alcorcón quizás para mí abuse demasiado sabiendo la calidad que tiene no sé si a lo mejor también por el por el físico precisamente por el físico tiene que amoldar ese juego pero para mí abusa un poco del balón en largo que muchas veces lo hace muy bien luego lo voy a hablar también con Javi Lara me parece que son muy inteligentes a la hora de de intentar cargar mucho el lado fuerte intentar cargar mucho la jugada en una banda para que en cuanto les llegue el balón a cualquiera de ellos dos lanzar al lado débil desde bastante distancia con balones por arriba con el toque de balón que tienen los dos que no es solo que te venga el balón y mandarlo a la otra banda sino mandarlo donde lo tienes que mandar a favor de la carrera de compañeros esos pasecitos al pie de muchos metros son dos jugadores que se les da especialmente bien y bueno ya os digo para mí Perón Mosquera es una debilidad que ya ya desde aquí espero que le salga muy buena temporada y evidentemente este partido pero bueno espero que le vaya muy bien porque además me parece que es muy buena persona por lo que tengo entendido y por lo que le conozco voy a decir entre comillas del Depor y demás me parece que es un un gran tío bueno llega del Huesca este verano un Huesca que está en segunda división o sea quiero decir es ese tipo de jugadores como el que os estaba comentando que tiene muchísima experiencia y que aunque no probablemente esté en su mejor estado físico lo suplen con esa con esa veteranía con esa experiencia con ese saber estar con ese saber colocarse es un un perfil muy alesvergantiños probablemente con más calidad técnica probablemente con más calidad técnica no sé si tanta calidad táctica para mí alesvergantiños es un medio centro muy táctico y que a lo mejor le falla un poco la técnica bueno Pedro Mosquera es un jugador elegante pero que además es muy inteligente a la hora de colocarse a la hora de mover el balón a la hora de saber cuando hay que parar y cuando hay que acelerar jugada y cuando hay que habilitar a compañeros al pie y cuando hay que buscarles al espacio bueno me iba a parar un poquito más con Pedro Mosquera ya me vais a perdonar pero aquí al final son muchos años de fútbol y hay jugadores que tocan la fibra vamos a Juanma Bravo es el jugador que le está acompañando casi siempre probablemente es de los 2.200 el que se suelte un poco más cuando la jugada está lanzada cuando la jugada está en campo contrario cuando incluso estamos en tres cuartos en salida de balón y es Pedro Mosquera que sea el que se incrusta de centrales muchas veces Juanma Bravo coge altura de Javilara en vez de un 2-1 a veces parece un 1-2 con Pedro Mosquera más centrado y Javilara y Juanma Bravo cayendo un poquito a bandas cuando Álvaro Bustos y Vitor García se mueven o incluso hacen esa doble punta en esos desmarques en esos movimientos de ruptura para intentar mover marcas y arrastrar centrales o arrastrar tu lateral vale pues Juanma Bravo es ese jugador que juega con con Mosquera y siempre llega del Real Murcia en el 2020 tiene 24 años tiene bastante buena llegada al área de hecho marca un gol al Algeciras el primero el primero el primero al Algeciras creo que es un llegada es un balón que centran desde banda queda rechazado un poquito a la frontal del área llega muy bien pega seco abajo bueno pues un jugador que ayuda mucho en esa en ese movimiento de balón en tres cuartos en ese movimiento de balón en ataque posicional que se mete muy bien por dentro incluso muchas veces es el que el que más corre por así decirlo para dejar a Javier ahora a lo mejor un poquito más posicional un poquito menos en la presión y más libre para ser diferencial con balón pero bueno es el jugador que veremos por ahí y luego aquí en esta posición de mediocentros también están entrando casi siempre en segundas partes un ex unionistas al que también tengo mucho cariño por cierto Javi Rebelles que ha llegado del Nastic este verano 30 años bueno la verdad es que los partidos que le estoy viendo lo estoy viendo casi siempre en la segunda parte entrando muchas veces por Javi Lara Juanma Bravo cualquiera de esos dos ya para intentar refrescar el centro del campo y seguir trabajando muchas veces en estos partidos últimos que os digo que casi todos los van ganando pues con resultado a favor intentar agarrar un poquito al centro del campo ya sabéis que Rebelles da muchísimo trabajo en el centro da muchísima colocación da mucho equilibrio al equipo y bueno sí que es verdad que está entrando en los últimos minutos 85 85 77 84 y 86 o sea es un último cambio ya al final el partido que más juega es contra el Algeciras que entra en el 77 bueno sí que es verdad que claro el Alcorcón lo que tiene es mucha experiencia es jugadores de bastante nivel y bueno pues oye va aprovechando esos minutos que le dan luego también tienen a Antonio Moyano que llega del Córdoba el año pasado tiene 22 años y bueno a lo mejor es un medio centro con más llegada quizás con más recorrido es más un box to box vamos a decir pero pero bueno está entrando también en segundas partes no quiere decir que como os digo en una semana de tres partidos cualquiera de los dos pueda entrar titular vamos a saltar a Víctor García que como os digo llegaba al Real Valladolid con 25 años es extremo y puede jugar de lateral el año pasado jugaba en el Deportivo La Coruña estoy con la duda de si es el año pasado o hace dos ya se me van las temporadas pero vamos estaba cedido en el Deport vamos cuando fuese y es propiedad del Real Valladolid de hecho no estoy seguro de si llega ya al Alcorcón cedido o es del Alcorcón no estoy seguro no lo he apuntado pero bueno que no me voy a parar más en Víctor García vamos a la otra banda Álvaro Bustos un extremo de 27 años que llega del Racing de Santander para mí un extremo que no jugaba lo suficiente lo que yo creo que debería de jugar en el Racing de Santander sí que es verdad que hay una racha de partidos el año pasado en Primera Federación que probablemente no esté al nivel probablemente esté un poco no sé si despistado pero o con cualquier tipo de problema que puede tener cualquier jugador en su día a día y empieza Marco Camus a a despuntar de hecho hay un momento en el que yo recuerdo juraría que es el partido que vamos a jugar allí en el Sardinero que en la previa en el programa que hacía yo en el podcast que hacía antes yo pido a Camus creo que va a jugar Bustos y yo pido a Camus porque bueno pues Álvaro Bustos para mí tiene muchísima calidad es un extremo diferencial y creo que en ese momento Marco Camus estaba mejor estaba mejor estaba pidiendo el puesto cada vez que salía revolucionado a los partidos y creo que contra nosotros ya no estoy seguro si juega Camus o juega Álvaro Bustos pero me parece que juega Camus y Bustos entra en la segunda parte pero pero que al final con el paso de las jornadas con el paso del tiempo bueno pues acabó quedándose con el puesto Camus de hecho juraría que sigue en el Racing en segunda división y bueno Álvaro Bustos ha tenido que salir también tampoco sé si es que no lo querían o es que él ha preferido cambiar de aires no lo sé no lo sé pero vamos es un jugador muy peligroso es un jugador con gol de hecho creo que es el máximo jugador efectivamente junto con Chiqui un jugador de llegada al área de 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 mucho ya digo mucha combinación arriba mucho movimiento cuando llega al área llega con muchísimo peligro cuando llega el típico típica llegada segundo palo incluso de segunda línea tiene buen golpeo bueno es un jugador a tener en cuenta que tendremos que tener cuidado con él vamos a esta media punta con Javilara Javilara para mí me parece un jugador de un golpeo espectacular de un golpeo espectacular me parece que de este equipo es el 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 más diferencial a la hora de lo que os comentaba antes a la hora de mover el balón en largo por encima de Pedro Mosquera me parece que Javilara tiene un un toque de balón enorme cualquier balón en la frontal del área cualquier balón que le llegue en segunda línea de hecho ya ha marcado goles así esta temporada es un peligro y cualquier balón parado faltas laterales corners faltas en la frontal ni que decir tiene un guante solo ha marcado un gol esta temporada pero le recuerdo un largo y alto a la vera llegando de segunda línea un balón que le ponen atrás que con un golpeo ya os digo sensacional pega en el larguero y luego ya os digo todo lo que puede producir en en balones parados centrando el área buscando segundas jugadas o lo que sea el problema es que Javilara ha cumplido ayer 37 años 37 años entonces es un un jugador que le vais a ver que es con el paso de los minutos tiene un juego mucho más posicional a lo mejor le cuesta mucho presionar y desde luego en ese juego en este debate que venimos hablando con unionistas de centros del campo de tres medio centros o dos y un media punta bueno pues en ese trabajo de ayudar a presionar a medio centros rivales y perseguir y demás Javilara lo va a hacer pero le va a costar mantenerlo durante el tiempo un partido de intensidad alta pues evidentemente ya son jugadores veteranos y les cuesta más no quiere decir aun así que cuando tengan el balón vaya a dirigir el juego junto con Mosquera entonces es lo que decimos ponemos en la balanza el problema que puede tener de aguantar el ritmo a la ventaja que tiene cuando tiene el balón y evidentemente sale a pagar ¿no? como se dice o sea al final Javilara es importante para el golcón es un jugador muy importante que lo está jugando prácticamente todo de hecho le tengo titular en los cinco partidos últimos que tengo apuntados y no sé pero vamos será así la dinámica la duda que tengo es que a estos jugadores que a lo mejor les cuesta un poco más recuperar porque al final bueno pues como me pasa mira tiene 37 años yo los he hecho hace un mes o sea somos de la quinta Javilara y yo y ya no recupero igual que recuperaba antes pues me imagino que ayer les pasará lo mismo pues a lo mejor un partido hace tres días le cuesta más a Javilara que a lo mejor a cualquier otro jugador y por ahí no le vemos una titularidad pero vamos lo normal sería que jugase él lo normal sería que jugase él en una semana normal y vamos a la bueno vamos a hablar del resto de los centrocampistas o media puntas bueno la verdad es que de los centrocampistas os he hablado de todos el jugador que podía jugar que no fuese Javilara ahí va a ser ya de la parte de los delanteros pues bueno vamos a la parte de arriba hemos hablado de Álvaro Bustos hemos hablado de Víctor García os voy a hablar de Cristian Borrego Chiqui 26 años llega este verano del cornellá es junto con Álvaro Bustos como os he dicho el máximo goleador y está sancionado con tarjetas le sacan la quinta amarilla la última jornada contra el Fuenlabrada para mí es una baja importante para el Alcorcón tengo dudas no sé si voy a decir una burrada pero tengo dudas cuando son jornadas que se han acabado ayer domingo y que empiezan mañana martes yo me quiero creer que el comité se reúna hoy se reúna hoy y que las sanciones este fin de semana ya se cumplan en esta jornada quiero creer porque como sea la típica jornada que se reúnen el martes o el miércoles pues a lo mejor está sancionado y esta semana puede jugar y a lo mejor la sanción la cumple la semana que viene yo quiero creer que no yo quiero creer que si acarrea sanción no lo pongan o directamente el comité ya lo digo se reúna y no pueda jugar pero voy a dejar ese asterisco ahí por si acaso si no juega Chiqui jugará Adrián Dalmau es el jugador que está jugando siempre cuando siempre sustituye a Chiqui casi siempre está entrando en segundas partes y sustituye a Chiqui incluso el partido contra el Talavera lo juega Dalmau de titular y entra Chiqui en la segunda parte que es el que hace el segundo gol casi a los dos minutos de marcar el primero Pablo que os he dicho antes Pablo Pablo García perdón con Adrián Dalmau tengo otra pequeña anécdota de estas de fútbol que aunque me vaya a ir largo ya estáis acostumbrados de hecho ya me estoy viendo larguísimo voy a contar Adrián Dalmau jugaba en el Esparta de Rotterdam hasta este verano que ha llegado a Alcorcón estaba en Holanda tiene 28 años y le hacen una entrevista hace ya no sé si dos años o tres años le hacen una entrevista a Miguel Quintana juraría que en su canal de Youtube en Diario de un Periodista y hacen un sorteo de una camiseta de Esparta de Rotterdam por Instagram y desde entonces desde aquella entrevista le sigo no es lo típico que le empieza a seguir y cuando acabó el sorteo y no me tocó evidentemente porque si no me lo habéis visto por aquí mi camiseta Adrián Dalmau de Esparta de Rotterdam pues es el típico sorteo que termina el sorteo y dejo de seguir ya es un jugador que me llamó la atención en aquella entrevista como hablaba de fútbol y como se había ido a buscarse una oportunidad y desde entonces le sigo y he seguido un poco como le ha ido en Holanda y Países Bajos eterno debate que tenemos en este Mundial y ahora su llegada a Garcordón que si le sigo un poquillo más pues por eso de conocerle de otras temporadas de fuera entiendo que será él ya os digo cuatro goles está un gol de Chiqui D'Alvaro Bustos o sea que también está teniendo buena temporada también está teniendo el fato goleador aparte de los goles ya os digo el gol que marca el otro día Berto González para empatar el partido contra el Fuenlabrada es asistencia de Dalmau peinando muy bien un balón vamos cabeceando un balón que casi se iba por línea de fondo hacia atrás y entrando Berto González libre de marca para poder hacer ese 1-1 alternativas tenemos al propio Berto González que os digo llega del Sporting de Gijón 24 años un extremo que está entrando también a veces en segundas partes tenemos a Ernesto Gómez que incluso ha sido titular en los dos últimos partidos por esta baja que os digo de Víctor García ha sido titular en ese extremo derecho Ernesto Gómez llega del Burgos este verano tenemos no tenemos nadie más Álvaro Bustos Berto González Víctor García Ernesto Gómez Adrián Dalmau y Chiqui esos son los jugadores que tengo arriba voy a ver los cambios de las últimas jornadas pues si hay algún nombre más pero no estos son los jugadores bueno pues como os comento Víctor García yo le espero si no mete el Burgos Bustos para descansar pues puede entrar cualquiera de los dos pero yo me decantaría por Berto González en esa media punta por Javilara pues es una incógnita pero yo vería a lo mejor Antonio Moyano y aparte y esto es una idea que dejo volveríamos a ese sistema de tres mediocentros de un equipo que cambia de un media punta claramente Javilara no es muy aunque a veces el cambio ha sido Juanma Bravo y ha metido a Pedro Mosquera con Javilara de hecho mira esto es una cosa que quería comentar que lo hace contra 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 el Fon Labrada el último partido para mí el Fon Labrada juega una muy buena primera parte llegan 0-0 al descanso y juega una muy buena primera parte y en el minuto 46 o sea el descanso sale Adrián Dalmao para hacer esa doble punta veis me estaba sonando a mí que había un partido con dos delanteros sale Adrián Dalmao por Juanma Bravo lo que hace es meter a Chiqui y a Adrián Dalmao arriba y mete a Pedro Mosquera y a Javilara en el centro del campo vale para mí esos primeros minutos que es cuando Marcal fue en Labrada precisamente y los primeros 10-15-20 minutos de esa segunda parte para mí el centro del campo del Alcorcón desaparece me parece muy arriesgado meter a Mosquera y a Lara juntos porque tienen muy buena distribución de balón pero dan muy poco equilibrio es lo que estábamos hablando de Rivelles por ejemplo en ese trabajo defensivo sufrieron y bueno cuando al final ya empieza a hacer más cambios en el 61 entran Vítor García y David Morillas por ejemplo por Ernesto Gómez y por Pablo García pues bueno ahí empieza a ser un poquito más protagonista Vítor García entrando mucho por dentro teniendo muchísimo recorrido también en ayuda en defensa y recuperan ese dominio en la segunda parte y empiezan a llegar las ocasiones del Alcorcón pero bueno por eso os digo que yo no vería muy ese momento en el que Javi Lara y Pedro Mosquera coinciden en ese medio campo no lo vería muy allá y por eso os digo que lo que os estaba comentando que si Javi Lara a lo mejor no lo quiere meter por eso por este razonamiento único que os digo de tres partidos en una semana y con este daño que nos están haciendo muchos rivales con con tres centrocampistas pues a lo mejor tenemos la opción de que entre suplente y ver a Antonio Moyano o incluso al propio Javi Rivelles entrar al titular bueno jugador arriba jugador abajo como os he dicho con las alternativas que os he dado yo este es el el once que tiro y muy brevemente porque esta vez sí que nos hemos ido largos largos estoy con ganas de hablar hoy parece comentar de cara al partido que yo creo que unionistas no puede hacer porque a lo mejor yo la intención mi entrenador de FIFA ¿no? de vamos a a la guerra vamos arriba vamos a a lo loco por así decirlo pues a mí me sale decir vamos a un partido de ida y vuelta de transiciones de mucho movimiento de balón porque ellos al final cuando haya que correr mucho arriba y abajo van a subir más que nosotros ¿no? pero como digo siempre en ese juego de ida y vuelta al final si golpeas y te golpean cuando tú golpeas tienes que acertar y tienes que defender muy bien cuando te golpean y probablemente ellos tengan mejor ataque que nosotros tengan más calidad arriba y entonces yo creo que es un juego que no nos puede venir bien lo que sí que haría sería intentar quitarle el control del balón sí que sería más jugando en casa sí que intentaría mantener la posición del balón el máximo tiempo posible para que el balón lo estemos moviendo nosotros y ellos tengan que correr detrás de él me parece que es una manera también de desgastar al rival me parece que es una manera siendo paciente de poder encontrar mejores opciones de gol y me parece que si es un ataque organizado podemos decidir cuándo arriesgar pase y dónde para poder activar presiones tras pérdida cuando perdamos balón ¿no? intentar que ellos no corran mucho no salgan a la contra intentar parar las transiciones rápido por ejemplo esta noche lo comentaremos me parece que es un un trabajo que hizo muy bueno unionistas este pasado partido perdón jugando con 10 80 minutos en un equipo que corría muy bien que tenía jugadores ya lo hablamos aquí muy peligrosos en transición lo hicieron muy bien bueno pues con ese trabajo de intentar evitar esas transiciones que tanto daño nos hacían en las primeras jornadas y que tanto hablábamos y que tan bien hemos corregido para cuando hablamos del trabajo que está haciendo unionistas y de los resultados que está sacando bueno el trabajo es que muchas cosas que hacían mal ya las hacen muy bien y y evitando esas transiciones activándose tras pérdida y manteniendo mucho la posición del balón creo que podemos dominar el partido e intentar que se vean más esas posibles y pequeñas debilidades que puede tener este Alcorcón que como veis tiene un equipazo nada más lo vamos a dejar aquí perdonad que eso nos ha salido un vídeo un poco largo pero bueno espero que lo disfrutéis nos vemos en la iniciativa de vida chao